Cuando cae la noche es el momento preciso Para echarse de menos una y otra vez Se me empañan los ojos, se me acaban los vicios Yo que nunca los tuve ni los quise tener Me arrepiento sobre todo de haberte nacido Haber dentro de la vida, compartir y saber Después darte bien, baja y amándola grito Bajar a los testados y pensar en volver Y comienzas a desfilar, te sumes con esmero Argumentando por ahí que lo que tengo es mucho miedo Mamá en verdad, suerte allí, que las que vivís en mí Y el destino sólo a tu recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!